Y lo que me preocupa es lo del Chucky, se los explico a continuación, ¿por qué me preocupa el Chucky Lozano? Amigos de la autopsia, un placer saludarles este martes, con la incógnita de qué va a pasar con varios mexicanos que están jugando en Europa. Me explico. Jorge Sánchez. Jorge no cuenta para la gente del Ajax. Están arrepentidos de haberle comprado el futbolista a la América y se lo quieren quitar de encima. Hay una oferta importante del Porto y parece que el Ajax la va a aceptar. Cambiar el Ajax por el Porto no está nada mal. El Porto es un equipo en donde Jorge podría desarrollarse muy bien en el fútbol europeo. Así que si se da esa transferencia, bienvenida. Santiago Jiménez. El hijo del Chaco. Sigue jugando con Feyenoord y está feliz, pero el tema del mercado sigue abierto para Santiago. Es complicado, pero sigue habiendo equipos interesados en llevarse al goleador mexicano a jugar con ellos. Alguay de Inglaterra, alguay de España, alguay de Italia. Y ahora que el Chaco está manejando la carrera de su hijo, básicamente su representante, Cristian Jiménez sabrá elegir la mejor opción para Santiago. Así que el Chaco tiene que estar muy vivo a la hora de definir el futuro de Santos. Y lo que me preocupa es lo del Chucky. Se los explico a continuación. ¿Por qué me preocupa el Chucky Lozano? Y es que les explico cuál es el problema del Chucky Lozano. Como recordarán, el Nápoles le pagó al PSV a Indóven en su momento más de 40 millones de dólares. El Chucky fue el futbolista más caro en la historia del Nápoles. Le queda un año de contrato y quieren renovarlo bajándole el sueldo. Algo que Lozano no está de acuerdo. Y como no está de acuerdo, lo están forzando a tomar una decisión de irse en ese mercado de pases para no perder el dinero que habían invertido en él. No hay hasta el momento equipos en Europa que quieran pagar 40 millones de dólares por el Chucky, que es una barbaridad de dinero. Pero sí surge la oferta de Arabia Saudita, que ya ven que se está llevando cualquier cantidad de figuras. Aparentemente hay clubes de Arabia que se quieren llevar al Chucky Lozano, lo cual a mí me daría mucha tristeza porque en el mejor momento de su carrera iría a jugar a un fútbol que no es que sea malo, pero no está al nivel de los europeos. Entonces ese es realmente el problema con el Chucky Lozano, que no termina de haber una oferta que deje satisfecho al jugador y al Nápoles y que lo están forzando a renovar a la baja. Algo que Lozano no va a permitir. Si Lozano aguanta, dentro de un año, con la carta de libertad en la mano, él podría negociar con el equipo que le dé la gana. El problema es saltar este año y la problemática que implica estar peleado con la directiva del Nápoles. Así pues, amigos de la autopsia, varios cambios podrían darse todavía en el viejo continente. Y hay que sumarle también, si se concreta por fin, la llegada de Luis Chávez a jugar a Moscú con todos los problemas que ha tenido el ex jugador del Pachuco. Cambios, cambios, cambios. Vienen muchos cambios para los mexicanos en el viejo continente. Amigos, soy André Marín. Fuerte abrazo y estamos en contacto.